Hola, muy buenas noches. Es un placer volverles a saludar Cuadrando la Caja, un programa para debatir y reflexionar sobre la economía. Por estos días ha sido noticia, un hecho noticioso, informativo en diferentes medios de comunicación. Estamos hablando de un reportaje que en el periódico Grama, y bueno, también fue replicado por Cuba Debate y otros medios de comunicación sobre hechos delictivos de corrupción en entidades del comercio y la gastronomía del país. Uno de los asuntos que determinaba o que significó que sucediera este tipo de acontecimientos fue el poco control. Y precisamente sobre el control interno, un elemento clave para eliminar y que no sucedan este tipo de hechos, estaremos comenzando en el programa de hoy. Si le cuadra el tema, acompáñanos. Y por supuesto que para hablar de este tema, para debatir sobre el tema del control interno, estoy muy bien acompañado. En la tarde noche de hoy me acompaña la Máster en Ciencias, Dani Abacallado de Traba, quien es controladora jefa de la Dirección Integral de Auditoría, Supervisión y Control del Sector Agroalimentario de la Controlería General de la República. Muy buenas noches. También tengo el placer que nos acompañe aquí en el estudio el licenciado Lemay Fernández Velásquez, quien es controlador jefe de la Dirección de Metodología de la Controlería General de la República. Muy buenas noches. Y también tengo el placer que nos acompañe por primera vez, encuadrando la caja, el doctor de Ciencias, Sergio Pozo Ceballos, quien es el decano de la Facultad de Contabilidad y Finanza de la Universidad de La Habana. Muy buenas noches, Sergio. Buenas noches, Oscar. Y bueno, ya planteado el tema, les invito antes de comenzar, irnos a la calle y ver las opiniones que tiene la población sobre el control y el control interno. Desde hace mucho tiempo una falta de control y exigencia, falta de idoneidad en los cuadros que dirigen a nivel provincial y municipal, o sea, del Estado hacia abajo. El Estado hace esfuerzo en gente por tratar de dar soluciones a la situación, pero las orientaciones no pasan, o pasan tergiversadas. Porque hay mucha gente que te dice, sí, por aquí viene el DI y como que se apañan muchas cosas y se tapan muchas cosas porque ya están informados que va el DI. Y son cosas que no son carácter sorpresivo. Entonces ya avisan, se preparan y es cuando el papelito rojo se queda debajo de la gaveta y no le enseñan. Ya que hay demasiadas irregularidades que afectan a los mismos trabajadores de los centros y a dicha, a la vez, a nuestro país incluso, porque a la vez que hay descontrol, no hay un seguimiento, no hay un control, entiendes, lo que uno controla es una cosa que se va yendo, se va yendo, se va de las manos y al final los afectados somos nosotros que somos los que consumimos las consecuencias. Si no hay control, todo se, de alguna manera, podamos decir que la gente no se mide a hacer las cosas ilegales, no tiene límites, puede hacer cualquier cosa que si no hay un control, no hay quien lo pare realmente. Puede llegar hasta hacer cosas de malversación también que pudiera hacer también que afecte, ya le digo, de todo punto de vista, de todo tipo de sectores. Todo trabajador tiene que saberse esos mecanismos para saber si comete alguna infracción o si le cometen a él mismo una infracción. No solo es necesario, sino hacer las cosas que deben hacerse para que mejoren, como es remover y cambiar al que no cumple su función. Y una de las cosas es que hay mucho descontrol con el control. Ponerle control al descontrol, decía uno de los entrevistados en la calle por nuestro equipo de Ideas Multimedios. Muchísimas gracias a ellos por facilitar nuestras entrevistas y, bueno, veíamos algunas de las opiniones sobre el tema del control. Se solapaban varios criterios, yo creo, ahí varios de los temas que queríamos o que queremos abordar en el programa de hoy, pero yo creo que es importante comenzar hablando de qué cosa es el control interno. ¿Es un invento cubano, es una cosa que se instituyó en nuestro país o esto tiene otras bases, cómo funciona en el país, cuánto puede aportar a la eficiencia económica de una entidad? Sí, a ver, yo creo que es importante comenzar diciendo que en nuestro país está aprobada la resolución 60 del año 2011 de la Contraloría General de la República, que establece los principios y normas que deben ser observadas por las entidades para dar cumplimiento a los objetivos estratégicos y la misión aprobada. En esta propia norma se establecen conceptos, definiciones, líneas que son consideradas claves y que deben ser tenidas en cuenta para el diseño e implementación del sistema. Nosotros, a través de los intercambios, de los múltiples intercambios que hemos tenido, siempre hemos transmitido la opinión que el diseño del sistema de control interno en una entidad debe ser un traje a la medida. O sea, que no es una camisa de fuerza. No, no lo es. Es un traje a la medida y que está en función de las características estructurales y funcionales de las entidades. No es lo mismo, tal vez, el sistema de control interno que se pueda implementar en una universidad que tiene una estructura grande, con disímiles trabajadores, que tal vez es una pequeña fábrica donde elaboran 10 trabajadores con una estructura lineal. Evidentemente, los sistemas de control interno van a ser diferentes, aunque ambas instituciones o ambas organizaciones cumplan con lo que la solución 60 establezca. Otro elemento importante es que el control interno debe estar dirigido por la dirección de la empresa. O sea, es una función de la dirección dirigir ese control interno, implementarlo y velar por qué funciona adecuadamente. Pero tiene que haber una participación importante de los trabajadores desde el diseño del sistema. Y a veces lo que sucede es que los trabajadores no tienen una participación activa y que solamente obtienen la información al final y no participan desde el principio. Y eso es uno de los aspectos que hemos estado alertando en los intercambios que hemos realizado a través de las propias acciones que realiza la Contraloría y donde tiene que entenderse que el sistema de control interno es inherente a todos los procesos que se desarrollan en la entidad. Y el control interno me imagino que también tenga elementos del control administrativo, del control económico o financiero. ¿Es así? Yo pienso agregar a lo que decía Lemay, que destacar el elemento de que el control interno busca establecer, formalizar, estandarizar procedimientos que permitan a la organización que la preparación de la información financiera, que es la base para evaluar la eficiencia de cualquier organización, que los elementos que formalizan las formas de hacer y de ser de la organización estén fundamentalmente dirigidas a que se logre que esa participación activa de los trabajadores, de conjunto con el equipo de dirección, faciliten que esos procesos sean en función de la organización, de las necesidades, especificidades de la organización, pero que contribuyan a que el control sea un elemento que favorezca la eficiencia de la empresa, que favorezca que los trabajadores se sientan parte de la empresa. Y ahí hay un elemento que no hemos logrado. Es decir, no hemos logrado que esa participación activa se exprese en que lo sintamos parte de la solución de los problemas de la empresa. ¿Y puede haber una entidad que funcione bien sin control, sin normas de control? En sentido general, hay entidades que sí funcionan bien. Pueden ser empresas, unidades presupuestadas, pero todo está basado en un adecuado diseño de control interno. Evidentemente, lo que pasa es que los trabajadores no tienen la percepción de que todo lo que hace en la entidad forma parte del control interno y piensa que el control es de otro, o es del director o es el de jefe máximo. Porque es verdad que por ley es el responsable de su implementación, pero insistimos en que tienen que participar todos. Por ejemplo, ¿en qué sentido influye en la eficiencia que los trabajadores no logran comprender? Por ejemplo, desde la recepcionista de una entidad en la que reciba a los clientes de forma adecuada, de forma correcta, le da los buenos días, ella forma parte de ese sistema de control interno. Y a veces piensa que el de control interno es el que produce, es el director o es el comercial. Pero eso forma parte de su sistema de control interno, dicho desde que el cliente que se acerca dice, llegué a una entidad, que hay buena educación, que hay buena atención, y eso nos puede pasar en cualquier unidad en la que incluso se brinda servicio al cliente. Es importante, por ejemplo, un poco para que puedan comprender los televidentes, un almacenero es importantísimo como parte del sistema de control interno, porque es donde se custodian los recursos, es donde se garantiza que no pierdan las cualidades técnicas que se requieren para la producción. Y que eso se garantiza desde el almacén, garantiza que haya producción, que se puedan incrementar las ventas, que se puedan brindar los servicios, que se puedan obtener resultados, ingresos, que además al final llegan a las utilidades que puedan obtenerse en la entidad y además en la distribución de estas utilidades a los trabajadores. O sea, en la medida que todos los trabajadores sean capaces de implementar adecuados mecanismos y formar parte del sistema de control interno, va a garantizar una adecuada gestión administrativa y además se revierten beneficios para los propios trabajadores de la entidad. Sin embargo, como escuchábamos en las opiniones de la población, y lo leíamos también en los comentarios de Cuba Debate cuando publicamos el anuncio de este programa, existe la percepción de que el control interno es el externo. ¿Es la auditoría? ¿Es la comprobación nacional del control interno que realiza la propia contraloría? ¿O es una inspección? El de la DIS, lo mencionaba ahí el público. ¿Es realmente este el control interno? ¿Y por qué se tiene esa percepción? ¿Por qué ustedes creen que se asocia eso a un ejercicio que se hace una vez en el año, por ejemplo, cuando toca? Bueno, yo pienso, primero, hay una diferencia. O sea, no es lo mismo el control interno al control externo. Porque el control interno, como ya se ha explicado, es una, o sucede dentro de la entidad. Es una responsabilidad de todos los que elaboran en la entidad. Son los que tienen que diseñar, implementar y constantemente ir revisando la efectividad de ese sistema de control interno. Y aquí hay un elemento importante que tiene que ver con todo lo que estábamos hablando, en que es la voluntad que tenga la organización y los trabajadores y los directivos de ella para siempre estar en constante auto-evaluación y constante perfeccionamiento. O sea, hubo una tendencia a inicio, desde que se empezaron a estos temas de control interno, que la gente tenía cinco carpetas, donde copiaban, sacaban fotocopias a todos los documentos que normalmente se emiten como parte del funcionamiento de una entidad. Y cuando llegaba al control le enseñaban las cinco carpetas. Y no es ese el sentido. El sistema de control interno es algo que es continuo, que es diario, que expresa la manera de actuar de las personas, las funciones, la relación entre un cargo y otro, las decisiones que adoptemos. Y entonces, no podemos verlo como algo que es además de, sino forma parte del funcionamiento propio de una entidad. Ahora, el control externo es la que realiza los órganos de control, la Contraloría, el Sistema Nacional de Auditoría y otras organizaciones autorizadas a ejercer el control. Lo que sucede es que a veces, que lo hemos oído... Es la opinión, que el control interno es ese que tú preparas en el año, con las carpeticas, todo bien planificado, organizado, y es el que entra a la auditoría o que viene la comprobación. ¿Por qué está entronizado ese pensamiento? Porque incluso lo leíamos en Cuba Debate. Las personas lo asocian solamente a ese ejercicio anual. Al ejercicio de la comprobación nacional. Ahí hay un elemento... Sí, hay un elemento... Si le conto interno, hay elementos formales que tributan a la institucionalidad de la organización. Una organización tiene una institucionalidad, tiene un sistema de normas y de procedimientos que tiene que cumplir y que tiene que adecuar a su funcionamiento y que se formaliza a través de manuales, a través de procedimientos propios para la organización. Eso es un elemento importante, porque da el deber ser de lo que... Cómo el deber ser establecido se implementa, se hace en esa organización. Ese es un elemento que da... Que son los... Llamados los documentos. Eso que habla del ejemplo muy tradicional de las carpetas. Pero ese proceso de documentación del ser, de cómo hacer las cosas, tiene que expresarse en el cómo las personas lo hacen, lo asimilan, lo asumen y lo cumplen. Y lo hacen de una manera natural que forma parte de su cultura de trabajo. Y el otro elemento también es lo que se llama la cultura del autocontrol. Es decir, hay un ejemplo en contabilidad que se utiliza, que es un gráfico. ¿Quién hace? ¿Quién revisa? ¿Y quién aprueba? Y sin embargo, el que hace, el que revise y el que aprueba, tiene roles, tiene responsabilidades en lo que hace, y el que revise y el que aprueba. Sin embargo, eso se ve como una manera formal. Inclusive, la base de la documentación primaria se basa en esos tres principios. Por lo tanto, el control interno formaliza quién hace, quién revisa, cuáles son sus roles, cuáles son sus funciones. Pero por otro lado, el que lo hace, el que revise y el que aprueba, tiene que saber por qué hace esto, pero así se hace de esta manera, por qué lo que reviso está bien, y el que aprueba tiene que tener los conocimientos básicos para que lo que está aprobando sea correcto. Cuando eso falla, y este ejemplo es muy clásico, cuando eso falla, cuando el que hace, no lo hace bien. Cuando el que revisa, no revisa, no descubre. Y el que aprueba, aprueba de una manera laxa, de una manera sin analizar, y sin tener en cuenta los elementos que tiene que tener para aprobarlo. Esa es una de las causas del origen de muchos de los procesos que después van en contra del control. Daniel, tú también que tienes muchísima experiencia haciendo controles y auditorías. ¿También compartes esa percepción de que las personas ven el control interno como un momento en el año cuando te vienen en personal? Sí, tú te refieres a la Comprobación Nacional de Control Interno, que ciertamente lo hacemos una experiencia durante muchos años, que se hace una vez al año, y que va dirigida con determinados objetivos y que en los últimos años ha estado asociado a evaluar la implementación de las medidas aprobadas para el fortalecimiento de la empresa estatal socialista. Pero volviendo atrás, mi apreciación personal es que es verdad que se ve el control externo cuando llega, que puede ser la Comprobación Nacional o puede ser una auditoría en cualquier momento del año. Pero eso está dado a partir de que en la propia organización no se ha involucrado a todos los trabajadores en la elaboración de los procedimientos que dice Sergio, en la identificación de los riesgos que limitan de que haya indisciplina y legalidad en manifestaciones de corrupción. Y si las propias administraciones, los directivos, no involucran a los trabajadores en conformar lo que es el sistema de control interno, los trabajadores no se sienten parte de ello. La Comprobación Nacional al Control Interno, como te decía, es un ejercicio que se hace anualmente, que se seleccionan varias entidades, pero que tiene como peculiaridad que meses antes se le entrega a todas las administraciones la guía autocontrol. Una herramienta que la Contraloría pone a disposición de las administraciones para que se puedan revisar antes de la Comprobación Nacional. Y ciertamente los resultados es que no se lo aplican efectivamente. Y los trabajadores no se involucran y no los hacen partícipes de la aplicación de la guía autocontrol. Otra herramienta que nosotros aportamos para la Comprobación Nacional es que se entregan los programas que van a ser aplicados con los auditores, se le entrega a la administración y con tiempo se le dice cuáles son las entidades que en ese marco van a ser revisadas. Bueno, les puedo decir que este año se discutió en todos los territorios y tuvo una buena cobertura televisiva. El 49,5% de las entidades fueron deficientes o malos. O sea, eso evidencia que a pesar de que decimos que va a la comprobación, le damos la herramienta para que se auto-evalúen antes que lleguen los auditores y además se apliquen los programas, no se hacen conscientemente. Bueno, Dani hablaba ahora de la Comprobación Nacional del Control Interno. Vamos a un ejemplo concreto. Vamos hasta Cienfuegos, donde hace unos meses se realizaba un trabajo sobre el resultado de la Comprobación Nacional para ver qué sucedía ahí. Y regresamos al debate. Desde septiembre comenzó en la provincia la decimoquinta comprobación al control interno que recientemente terminó las acciones. Acerca a los aspectos fiscalizados durante el ejercicio que abarcó tres de los municipios sinfuegueros y unas 12 entidades, se analizaron aquí las principales causas detectadas cuyo impacto arrojó un daño económico de 88.259.482 pesos. Volvieron las fallas en el cumplimiento de las guías de autocontrol como una herramienta necesaria que en su mayoría no ponen en práctica adecuadamente para impedir descontroles contables por las administraciones, así como la supervisión y seguimiento al estado financiero y económico de las unidades que en ocasiones adolecen de un personal competente en estas áreas claves. Durante la reunión conclusiva del proceso a la que asistió la Contralora General de Cuba, Gladys María Bejerano Portela, se informó que solo cinco empresas se evaluaron de aceptable y además las revisiones detectaron tres presuntos hechos delictivos y uno de corrupción. Los más complicados empiezan, hay veces por detalles, por debilidades y llegan entonces cuando no los enfrentamos a los grandes problemas. Entonces nada es absoluto y pueden haber muchas ideas. Un centenar de profesionales y junto a ellos estudiantes universitarios de carreras afines con la actividad posibilitaron el desarrollo eficaz y estratégico que caracterizó a esta comprobación nacional al control interno en Cienfuegos. Cuando digo que perdemos un dinero, decimos que perdemos recursos y tampoco el país está en condiciones de que por falta de control perdamos algunos recursos de la economía que son vitales para lo que estamos diciendo. Y yo en la última intervención del estudiante de Derecho, yo digo que donde hay una trilogía, es decir, donde está el contador, donde hay un auditor y donde hay un asesor jurídico como el que ella está pidiendo, yo creo que se garantiza también que hay un control interno real en cada una de las entidades. Lecciones para perfeccionar la gestión de las empresas estatales donde el cumplimiento de las medidas establecidas por la guía del autocontrol interno podrán evitar a los administrativos desaciertos en el manejo económico y financiero de las entidades a su cargo. Bueno, un reportaje muy ilustrativo de lo que estaba comentando Dani, que era el resultado de esta comprobación nacional del control interno, específicamente en la provincia de Cienfuegos. Y hay un número que suena al principio de ese reportaje que es bastante abultado, grande y que muchas veces nos llama la atención y que nos asusta. Bueno, el daño y el perjuicio económico, que son números que uno dice, bueno, ¿qué será eso? Siempre tiene que tener una relación con hechos delictivos, con corrupción, es dinero que se desapareció de la banca pública. Vamos a esclarecer un poco eso. ¿Es lo mismo daño, perjuicio económico, está asociado a la corrupción? A ver, primero cuatro elementos importantes del daño económico. Primero, que se cuantifique daño económico no necesariamente quiere decir que hay un presunto hecho delictivo, o sea, se pueden cuantificar daños económicos y no estar presente ni delitos ni presuntos hechos de corrupción. La cuantificación de daños económicos a partir de su concepto y las causas que lo originan no necesariamente condicionan la calificación de deficiente o malo en una auditoría. ¿Por qué? Porque pueden determinarse daños económicos que no están asociados a la evaluación o al deficiente sistema de control interno, sobre todo por causas objetivas, y no se califica de deficiente o malo. Primero hay que partir que la calificación es al sistema de control interno, el sistema de control interno de los temas que estamos evaluando. Y usted puede cuantificar un daño económico cuyas causas son objetivas, que después me voy a referir a ello, y no necesariamente puede ser deficiente o malo. Pueden existir auditorías aceptables en las que se cuantifique daños económicos. Un tercer elemento, no necesariamente la cuantificación de daños económicos conlleva una responsabilidad administrativa de alguna persona de la organización. Y me voy a referir más adelante. Y un cuarto elemento, que cuando en su momento se aprobó la resolución 32, hicimos con varias capacitaciones a los organismos de la Administración Central del Estado, a las ODS, enfatizamos que es una herramienta que también la Administración puede utilizar en sus análisis económicos. Y te ponía, te puedo decir como un ejemplo, el incumplimiento de las ventas. El incumplimiento de las ventas es un daño económico porque se afecta en los resultados de la entidad. El auditor tiene que ser capaz de identificar si es por causas objetivas o por causas subjetivas, y en función de ello determinar responsabilidad o no. Si es por causas objetivas puede ser falta de financiamiento, pero causas subjetivas puede estar mala calidad de las producciones, mala calidad de los servicios, una mala gestión administrativa, y en función de ello. ¿Pero qué es un daño económico? No cabe duda, porque no se van a obtener los ingresos que estaban previstos para el periodo, no se van a obtener las utilidades que estaban previstas para el periodo. Y por supuesto tiene un impacto y un perjuicio hacia el exterior, porque cuando usted no cumple las utilidades se afecta el fisco y al presupuesto del Estado no entran todos los tributos que estaban previstos en un periodo de tiempo. Otro concepto de daño económico que se cuantifica por la situación financiera que hay en el país fundamentalmente, está dado con las cuentas por cobrar vencidas. Y casi que han sido generalizados, son generalizados en todas las acciones de control, las cuentas por cobrar vencidas, porque ciertamente hay una cadena impago muy grande en el país. Las cuentas por cobrar vencidas, como en litigio o en proceso de reclamación, constituyen un daño económico y hay veces no se comprende. Es un daño económico porque usted no va a contar con un efectivo que le va a hacer falta para reprovisionar a las empresas, porque usted si no tiene el efectivo de las ventas que realizó, no puede utilizarlo para hacer nuevas compras con proveedores. Eso es un daño. ¿Qué puede ser que se cobre en un periodo futuro? Es cierto. ¿Qué puede ser que se cobre cuando pasa por un proceso de tribunales y la sentencia es firme que debe ser pagado? Pero en el periodo que se está revisando, constituye un daño económico. Y en la medida que usted no es capaz de ingresar lo que vendió de alguna forma, le va a afectar la compra de nuevas materias primas. En unos casos no las va a poder realizar, pero en otros las va a llevar a cuentas por pagar, que eso es lo que genera un perjuicio a terceros. O sea, daño económico le genera un tercero. Por ejemplo, cuando usted tiene cuentas por pagar, le genera un perjuicio al proveedor que usted no le está pagando y él a su vez no va a poder comprar y reaprovisionar para poder vender. O sea, es una cadena que ciertamente es muy… quizás no todos lo comprendan. Otro concepto de daño económico, los gastos por faltante de bienes. Esos gastos por faltante de bienes me afectan los resultados, pero tiene un impacto en que si es porque hubo pérdidas en el almacén, ya esas materias primas no se van a utilizar en la producción o en los servicios que tengo que brindar. Eso va a generar que no voy a tener ingresos, que no voy a pagar utilidades, que no se va a poder… se va a afectar salarialmente a los trabajadores. Y además el impacto, que también es un perjuicio que no está… no lo cuantificamos generalmente, pero que tiene un daño incluso a la población. Cuando en una entidad que produce alimentos, realmente se determinan daños de este tipo, por ejemplo, como gastos por faltante de bienes, eso va a generar un impacto en la población porque la producción que se tenía que realizar, por ejemplo, de alimento, no se va a realizar y no va a llegar a la población. O sea, es un análisis que tiene que hacerse. Nosotros consideramos que no solamente es porque se determina en una auditoría, sino que tiene que ser un análisis propio de la organización que le permita accionar en función de ello cuando se hagan análisis financiero y los análisis económicos que además se deben hacer mensualmente en el marco del Consejo de Dirección. Profesor, coincide usted con esta opinión. ¿Cuál es la experiencia? ¿Es algo común caracterizar que haya daño o perjuicio económico cuando se hace una evaluación, una inspección? Bueno, hasta ahora en las acciones de control es bastante común que en las acciones de control se determinen daños económicos. Y siendo consecuente con lo que decía la compañera Dania, decir que recientemente esta norma fue actualizada. A partir de las experiencias de trabajo que hemos tenido, de los resultados en esta misma ejecución de las acciones de control, el trabajo, o sea, la normativa para la determinación de los daños económicos fue actualizada y que nos permite seguir profundizando en estos temas que son tan complejos y que tiene diferentes matices a la hora de determinar. Ciertamente, como refería Dania, hay daños que no son constitutivos de presuntos hechos delictivos ni de corrupción. Porque hemos tenido ejemplos bastantes de eso y Dania ponía ejemplos. Pero también hay daños que están dentro de la misma norma que sí constituyen presuntos hechos delictivos y de corrupción que ya llevan un tratamiento diferenciado. O sea, se determinan al igual que se determinan el resto de los daños, pero ya lleva una investigación posterior a partir de las normas cubanas a la auditoría, profundizar en ese hecho, en ese presunto hecho delictivo que se determina y ya lleva todo un proceso legal después que está aprobado en nuestros procedimientos. Yo lo que creo es que es importante decir que hoy el tema del daño a veces ha creado su confusión y lo que estamos diciendo, y lo dice el propio concepto de daño, es que es la afectación que tiene la entidad en cuanto al cumplimiento de determinado nivel de procesos, actividades o incluso hasta objetivos estratégicos que se desarrollan en ellos. Y también cómo su ineficiencia en ocasiones impacta a un tercero. El profe me está levantando la mano por allá. Yo quiero destacar de lo que hablan mis colegas, quiero destacar una mirada que tiene que ver con lo que llamamos no aprovechar la oportunidad de hacer mejor las cosas, y por lo tanto hay un daño que no es tangible, pero que está asociado a no hacer mejor las cosas. Porque la mirada al daño, que es una mirada que es correcta, que es necesaria, inclusive es muy necesaria, de la cuantificación del daño económico en función de lo que han explicado a mis colegas. Pero cuando está asociado a una gestión efectiva, estamos hablando de que a veces no hacer las cosas mejor o no hacerlas de modo de buscar la excelencia, de la búsqueda eterna de la excelencia en hacer las tareas, hacer las producciones, también es un elemento que desde las propias organizaciones, porque hay un elemento que yo quiero destacar de lo que decían mis colegas. El análisis del daño no hay que esperar que venga, no hay que esperar que venga el auditor a calcularlo. La norma está ahí, las normas de auditoría son públicas para todos y deben convertirse en guías para trabajar desde la organización aunque no seas auditor, aunque no tengas auditoría interna en la propia organización. Este es un elemento que hay que insistir. Las normas de auditoría no son solo normas técnico-profesionales para los auditores, son herramientas de trabajo, tienen que convertirse en herramientas de trabajo para los empresarios y sus equipos de trabajo. Por un lado, una idea, ya cierro la idea. El hacer mejor las cosas, tú puedes encontrar una empresa que trabaje bien, sin embargo, la oportunidad de hacerla mejor implica que el daño, la mirada al daño o la mirada a no hacerlo mejor sea una de las causas de ese daño que está asociado a causas objetivas, que no se hacen las cosas de una manera mejor, porque las causas objetivas capan, es decir, de alguna manera son a veces tan grandes, sin embargo, hay ejemplos en Cuba de empresas que tienen la misma característica y, sin embargo, han encontrado formas de hacer mejor las cosas y los daños asociados a la falta de o a la falta de, sin embargo, logran ser exitosos de su desempeño. Sin embargo, cuando hablamos de daño y perjuicio económico, también hay asociados casos de presuntos hechos delictivos y se reconocen que hay causas y condiciones hoy, bueno, lo explicaba este propio reportaje que se publicaba en Grama, en Cuba Debate y en otros medios, donde hoy todavía existen muchísimas brechas que ustedes encuentran. ¿Qué es lo que normalmente vemos? ¿Cuáles son esas brechas? ¿Cuáles son esas causas y condiciones más comunes que pueden permitir que haya un posible hecho de corrupción o que los hay también? Yo creo, primero y volvemos al principio. Si yo no realizo un adecuado diseño del sistema de control interno y cuando digo diseño nos estamos refiriendo a esa concepción, a esa estructuración, a esa planificación de lo que se hace en la entidad, ya ahí voy perdiendo. Ya ahí voy dejando lagunas que puedan ser causa de cualquier futuro presunto hecho delictivo. Y la otra parte está en la ejecución de ese diseño. Puede ser que yo haga un diseño brillante, que tenga todo pensado, que tenga todo concebido, que tenga toda la documentación, todos los niveles de control debidamente escritos, sin embargo después no lo cumplo o lo cumplo superficialmente o lo cumplo formalmente. Entonces ahí es donde pueden haber esas causas que son, yo digo, de base. Ahora, hay fenómenos también que están incidiendo actualmente en el funcionamiento de nuestras entidades. Y menciono uno, la fluctuación laboral. O sea, es un fenómeno que hoy desafortunadamente sucede en nuestras entidades y eso a veces, la fluctuación es normal, porque las personas pueden cambiar de su puesto de trabajo y es correcto. Pero cuando hay demasiada fluctuación y a eso tú le sumas que hay problemas en el diseño del sistema y en su ejecución, esas lagunas empiezan a convertirse en cosas más grandes y ahí es donde comienzan a existir las primeras causas y condiciones de hechos delictivos. Que hay algunos hechos delictivos, la Contadora General lo ha dicho, que comienzan por equivocaciones. No me di cuenta y puse un 5 en vez de un 6, nadie se dio cuenta porque el control falla o el seguimiento falla y yo empiezo a cometer hechos delictivos a partir de un error que yo mismo probo. Bueno, son temas que tenemos mucha tela por donde contar con este tema de hechos y condiciones, delitos y causas de condiciones, delitos y legalidades, pero vamos a escuchar cuál es la opinión que nos trae el gurú de Jatibonico y después continuamos en el programa. Le irá muy mal a una empresa si no hay control interno, pues sufrirán un eterno quebradero de cabeza. Quien suponga una simpleza no chequear al inventario o el descontrol monetario si el que compra se hace el cheque, ya verá que no es un teque cuando le llegue un calvario. Bueno, le irá muy mal a aquellas empresas que realmente no tengan estos sistemas de control interno y como veníamos en el otro bloque conversando. Pero ¿qué pasa cuando se detectan estos hechos de corrupción y legalidad? Hay también una opinión de que puede existir falta de ética en los cuadros que tienen los responsables en este sentido. Incluso se habla hasta de delitos de cuello blanco. ¿Qué es hablar de este tema? Y volvemos a las causas y condiciones. Permíteme que retome el tema. En la medida que los sistemas de control interno, primero, puedan detectar fallas y puedan hacer análisis profundo de las causas y condiciones que a lo mejor dieron lugar a un error que puede ser contable, un error sencillo. En la medida que las organizaciones puedan profundizar en estos análisis, estarán en mejores condiciones para que no ocurran delitos. La generalidad de los casos, se reiteran las deficiencias y es a partir de que no se identifican los riesgos. O sea, se realiza una acción de control, se detectan deficiencias, no se hacen adecuaciones adecuadas a los sistemas de control interno, no se hacen análisis profundo de las causas y condiciones, y ya es un problema que puede ser muy pequeño, se convierte en un presunto hecho delictivo o de corrupción. Ciertamente, la mayoría de los casos en los que hay presunto hecho delictivo, hay inobservancia de preceptos éticos en los que están, en algunos casos, implicados directivos de primer nivel, en otros funcionarios directivos. Y en ese sentido, nosotros debemos trabajar e insistimos mucho. Cuando identifiquemos una causa y condiciones, por ejemplo, asociada al incumplimiento de preceptos éticos, al comportamiento ético de los cuadros, tenemos que llegar a profundizar, bueno, cuál es el que realmente está fallando en mi organización, porque en función de ello, yo voy a adoptar medidas que permitan fortalecer lo que estamos señalando. Una de las causas y condiciones que más se reitera, y lo decimos en todos los informes de teoría, es el incumplimiento de la legislación vigente. Bueno, pero hay que profundizar, incluso desde la misma mirada de los auditores, ¿por qué hay incumplimiento de la legislación vigente? Puede ser por desconocimiento, puede ser porque la legislación no le llega al funcionario, al especialista que tiene que trabajar con ellos. En la medida que podamos identificar realmente cuál es la causa, podremos tomar acción. Ah, es desconocimiento, hay que capacitar al personal. Es porque la legislación no llega, bueno, hay que adoptar medidas para que la legislación, que es verdad que es mucha, que constantemente se está actualizando por los organismos rectores. Bueno, tenemos que adoptar medidas que permitan que le llegue a los trabajadores la legislación vigente. Y en ese sentido, yo considero que es de las cosas que más se deben trabajar. Cuando no se ataca, discúlpeme, a tiempo ya entonces, los problemas son mayores, y hay hechos delictivos, y de corrupción administrativa. Mira, yo pienso que la expresión más clara y precisa de la integridad y valores éticos de una organización es la cultura de autocontrol. Se expresa en esas tres palabras, la cultura de autocontrol. Y que el control forme parte de la forma de hacer las cosas, es la expresión ética suprema del control interno. La falta de no promover desde la alta dirección. Hay un elemento que se destaca mucho en cualquiera de los temas que tienen que ver con la implementación de sistemas de control interno, es que la alta dirección tiene que promover y ser, y ahora vamos a acordarnos del che, ser ejemplo. En su sentido más llevarista, en su sentido del día a día. Por lo tanto, la integridad y los valores éticos como expresión concreta del control interno se expresa en que eso promueve una cultura de autocontrol a cualquier nivel, desde el nivel más bajo. Yo siempre pongo en mis clases el ejemplo de la auxiliar de limpieza. Si la auxiliar de limpieza en su puesto de trabajo hay una cultura que promueve el autocontrol, la frazada de piso no se la lleva. Y la usa hasta que, y la cuida para que dure más. Bueno, pues exactamente es así, pero también hay un elemento que las personas siempre dicen, bueno, si estos controles, estos controles externos, porque ya esto no es interno, se anuncian, esto pierde efectividad. Es real, ¿por qué se anuncia en esto la comprobación nacional? ¿Por qué se determina bueno, estas son las actividades que se van a hacer? Siempre necesariamente tiene que ser así, anunciado. Coméntenos un poco sobre esto. A ver, primero, la Contraloría tiene como función fundamental es prevenir que ocurran indisciplina, ilegalidad y manifestaciones de corrupción y nosotros consideramos que ahí está el gane de que hayan empresas eficientes, entidades con control interno, sin dejar de combatir y sin dejar de enfrentar lo que está mal. Nosotros consideramos que es una práctica adecuada informar a las organizaciones, incluso no solamente la comprobación nacional que ya le explicaba que se entrega ahí autocontrol programa. El plan anual de acciones, prevención y control se entrega a principios de año y se le informa a todas las organizaciones, a todas las organizaciones porque el objetivo es que se revisen, esa es la labor preventiva que nosotros queremos, que se revisen para cuando llegue la acción de control realmente hayan resultados positivos. Desgraciadamente no ocurre porque se anuncia, le entregamos las herramientas y no lo utilizan efectivamente o con efectividad y realmente los resultados son malos. El GAN está en la prevención y nosotros seguimos ahogando porque hay que prevenir. Lo cual no limita y eso es un tema que queremos informar para que lo conozca la población, se informa el plan de, les decía, inicio del año, se informa las entidades que van a la comprobación nacional pero en el momento que se requiera porque llega una denuncia contra un directivo, contra una entidad, porque se solicita por el Minimo o por otros órganos la realización de una auditoría, se inicia una acción de control sin que esté prevista. O sea, no limita y de hecho se hace. Cuando derivado de un proceso investigativo por una queja de petición, se presume de que hay delito, que hay presunto hecho delictivo o irregularidades, se puede iniciar una acción de control. Esas son las que se ejecuta en el Sistema Nacional de Auditoría y un poco en una de las intervenciones decía, bueno, las inspecciones del día, eso es otro tema que realmente, no en todos los casos, ciertamente son, les digo, porque con independencia que no tiene que ver con la Contraloría, si lo conozco, es porque de alguna forma también se filtra cuando se van a hacer las inspecciones. Pero bueno, en sentido general, las de la Contraloría es este enfoque preventivo, es este enfoque de que se preparen, porque el objetivo es que se perfeccionen los sistemas de control interno. No, cuando uno escucha tantas problemáticas uno puede decir, bueno, ¿qué hacer? ¿Cuál es la, cómo mejorar, cómo hacer que ese control interno, que ese autocontrol no sea un papel mustio, guardado, engavetado? ¿Y cómo hacer que las organizaciones lo asuman, digamos, como un proceso endógeno propio y cómo revertir la situación que tenemos y que el control interno juegue su papel realmente en la organización? Yo creo que has dicho dos palabras claves, endógeno y control interno. Es decir, mientras el control interno no forme, no, no, sea parte del ADN de las organizaciones, va a seguir ocurriendo que te lo avisan y el casi 50% es deficiente o malo. Es decir, mientras no logremos que forme parte del ADN de la organización, que forme parte de la cultura de la organización, no vamos a resolverla. Y uno de los elementos que más afecta es que estamos, hay una cultura entronizada que estamos adaptados a que venga el de afuera a decirme lo que debo hacer bien o lo que lo estoy haciendo bien. Y eso es uno de los males que tenemos que definitivamente incidir y atacar para acabar con esa práctica tan maligna para las organizaciones en Cuba, empresariales, presupuestadas, sector privado, para todo el mundo. No tiene que venir el de afuera, no tiene que venir a mi casa a decirme cómo hacer las cosas. Yo tengo que hacer las cosas bien en mi casa. Y el tema de la participación de los trabajadores. Y ahí voy, y ahí voy, y ahí voy. El que los trabajadores no formen parte de ese proceso formal y de estandarización es otro elemento que también tenemos que eliminar. Es decir, el manual, el procedimiento tiene que nacer o tiene que participar en su creación el que lo hace. Porque el que lo hace, el que lo hace todos los días a la hora de participar en el proceso de escribirlo, de redactarlo, le va a poner su impronta y se va a sentir parte de. Por lo tanto, ese elemento de la participación es otro elemento que además es consustancial a nuestro sistema político. También quería opinar. Sí, yo le doy mucha fuerza a la filosofía de la organización. O sea, a la manera y a la voluntad que tenga la dirección en ser consecuente con la misión que está aprobada para su funcionamiento en la empresa y que le dé la importancia que tiene la participación de los trabajadores en todo momento. O sea, si hay una separación entre la dirección y los trabajadores y solamente hay una unión entre ellos cuando hacemos la asamblea de afiliados, que es mensualmente, trimestralmente, ahí no estamos ganando la batalla. Ahora, si yo involucro como director a mis trabajadores, los hago participar y no me refiero a asistir a una reunión, sino participar como concepto, yo voy creando un castillo que no es de naipes, sólido, con ideas, con procedimientos y donde esa tilla de limpieza va a saber que su misión es importante y que si la deja de hacer va a afectar la atmósfera que se tiene que tener en la entidad. Dania, tienes un minuto y medio para cerrar. Solo decir que con independencia de que sabemos todo esto que está pasando, nosotros confiamos en que realmente se puede lograr y nosotros incluso conversamos que un programa de este tipo puede invitarse a administradoras, a directores que tienen un adecuado sistema de control interno y tienen eficiencia en su gestión y yo pienso que también decimos lo malo pero también hay muchas experiencias positivas de empresas que con el bloqueo, con limitaciones de importación y de recursos de financiamiento tienen un adecuado sistema de control interno por tanto nosotros confiamos y estamos convencidos que vamos a ganar la batalla y que realmente con la participación de todos los trabajadores lo vamos a lograr y va a seguir adelante nuestro país. Bueno, muchísimas gracias a los invitados en esta tarde de noche por acompañarnos en el panel a usted por su compañía funciona realmente el control interno en su entidad en su empresa en su unidad presupuestado en la empresa también privada que también usted pueda trabajar porque el control interno no solamente está asignado a un solo tipo de propiedad o de gestión eso se adecua a las características es realmente un elemento dinamizador y pertenece a las organizaciones bueno, eso se lo dejo a usted para que ya puede evaluar con el control interno lo que sucede en cada lugar y como siempre le invito cada domingo a las 7 de la noche por el canal Caribe a acompañarnos y hasta una próxima emisión. Cubano si el timbirichi levanta tu economía no te olvides que un buen día naciste sin timbirichi sin timbirichi